Hola amigos míos, sean bienvenidos. Aquí estoy, ¿quién es hoy? Pronto nos veremos, dulces comeremos. ¡Mucho amor! ¡Veas tú! En la Casa Azul, nos divertiremos. ¡Y hasta estudiaremos! ¡Ven a darte un baño! ¡No te vas a dar un baño! ¡Vengas tú a la Casa Azul! ¡Bienvenidas todos a la Casa Azul! ¡Bienvenidas todos a la Casa Azul! ¡Ya comienza la función! ¡La diversión! ¡Al fin! ¡Llevo! Ver en la Gran Casa Azul.